Johnson y Donovan, Johnson, Eddy, afuera del área, por el costado de la izquierda, el servicio no llega a Donovan, el corte defensivo de Aníbal Godoy, Beckerman, Goodson, a la altura del área grande para la derecha de Panamá, el servicio para Donovan, Donovan, ¡Gol! ¡Gol de Estados Unidos! El servicio por la derecha aparece en el área chica prácticamente, y toca simplemente la pelota Donovan, y Estados Unidos, vence uno por cero a la selección de Panamá, aunque alcanza a tocarla a Shea, el balón lo toca a Landon Donovan, y Shea termina por meterlo prácticamente en la línea de gol, Estados Unidos vence uno por cero a la selección de Panamá, Max Marín. ¡Qué jugada más apretada! Porque si Donovan tocaba la pelota, era posición adelantada de Brekshire, no la toca Donovan, la pelota continúa, parten los dos en buen, con un buen movimiento, y ahí es donde el número 23 llega a empujar la pelota, y Estados Unidos se pone al frente.